Para ti La vida me golpeó mil veces pero estoy de pie Y sé que de tantos errores soy la responsable Aquí estoy yo dando la cara a quien quiera juzgarme que hable Sé que podrán decir que siempre yo me equivoqué Pero dejé de lamentarme y encaré la vida Y doy pelea por mi hijo por el día a día A veces me falta el dinero, a veces me siento cansada Y para ser de padre y madre saco fuerzas de la nada Soy una guerrera que opina lo que quiera Por el pan de mi hijo que hay sobre la mesa yo hago lo que sea Soy una guerrera que diga lo que quiera Y no culparo a nadie por lo que mal le saciera Yo nunca quise ver a aquella dama que hace el desayuno y prepara la cama Para su hombre que de la oficina le trae flores y luego la mima Pero mi vida no tuvo ese rumbo, ya me enojé conmigo y con el mundo Hasta que dije basta y di pelea Yo soy una guerrera Yo soy una guerrera que opina lo que quiera Por el pan de mi hijo que hay sobre la mesa yo hago lo que sea Yo soy una guerrera que diga lo que quiera Y no culparo a nadie por lo que mal le saciera Para todas mis guerreras Con amor Morón Por el pan de mi hijo que hay sobre la mesa yo hago lo que quiero ¡Gracias!